A la fiesta leyó las palabras y yo les quiero leer las palabras. La palabra cae de mi rama, llena de plumas y colores, rojo es mi corazón, magenta la mañana habitada, repleta de cantos sin nubes en tus ojos. La palabra se colma de abecedario, sale como ráfaga, balas perforan el aire, la palabra despunta turquesa desde un cielo multiforme, se agolpa en mi pecho, gira a ritmos histórico y diastólico, pum, pum, grita fuerte, desde el centro de la tierra, desde el malma, desde un lugar desforzado de las entrañas mismas. Cuando no llega la palabra ni aura, sangra la ausencia sin voz, con esa agua que no desgrana racimos en mis ojos, sin el arrullo de la tarde que viene del río, de la montaña, que en su cuerpo, madre, selva, vorágine, verde, verde, que se fusionó al tronco del tiempo, ha empezado a llover. Y yo voy a hablar de los momentos malucos que pasamos los humanos de cuando es verdad. Verdades Existen momentos de lucidez temprana, reconocemos en ellos la escoria que nos abasalla. Penetramos al fuego para purificarnos, pero nada es cierto. Vestimos nuestras mentes de amaneceres nuevos, soñamos ser un crío, inocencia de un recién nacido, pero todo es falso, no es posible lograrlo. Dolor que muerde las entrañas y grita con descaro, muestra lo que somos, huesos putrefactos. Si acaso sonríes, es falso, si amas y sufres, es falso, siempre estás solo aunque extiendas tu mano. Vendrán dolores siempre para abrigar la espera de lo poco que vives, de lo poco que sueñas. Falsa falsedad de todo, del amor, del dolor, de los amigos, de la farsa que llevas contigo. Caminamos eternos caminos, solo para enterarnos cuando ilumina el frío que lo único cierto es que estamos solos, irremediablemente solos, y la misericordia es una carcajada en forma de abanico que se estrella en tu cara. A un niño que tallaba caballos de madera, a mi hermano Fernando Augusto Joaquín. Vamos, vamos a dar la vuelta a la manzana, llevaremos la reina al paseo temprano. El triciclo lechero servirá de carroza, muchachitos del barrio el cortejo real. Célico vestido lucirá la niña, corona de azúcar hojas de laurel. Sus manitas blancas vestidas de encaje llevan los anillos, cetro de cristal. Salen de la esquina de Doña Gabriela, recorren la cuadra, ríen las ventanas, reciben bombones de Omar Penderos, alcanzan la esquina de Junín Granero. En la miscelánea, juguetes al vuelo, zapatos gigantes, alas de murciélago. El pasaje ofrece callecita en flor, guarden la memoria maestra y creyón. Las mamás esperan con lluvia de pétalos, hay arcos con cintas, pitos y tambor. Iris de colores, hechiza los días, ceiba, comitiva, velada, canción. El niño cochero, con dientes de leche, chalequito indio y botas de piel, decidió a estar de cambiar su triciclo por la bicicleta de un viaje sin fin. Se pelir lo lleva por la senda antigua, donde los maestros tienen un lugar. Con sus alas blancas refresca su viaje, su cuerno de trébol muestra la señal. La hora eterna A las once de la mañana te echo de menos, a las siempre de la noche te llamo, al eterno del después te empujo. Transparente de mi tiempo, volador, en el silencio de lo invisible te ato, te echo de menos, fiera, te empujo, estoy quebrada y repito una sílaba en pedazos por la tierra, sal de sal, ya son las once y te echo de menos. A ver, no sé, cuando Ivo leyó esa Shakira Negra, se me salta Jovita, que es otro personaje, y lo podemos leer, pero... Bueno, yo también leíste a tu hermano, ¿no, Mangelito? Yo creo que así digan que escribirle a la madre y a los hermanos es muy mañé, yo creo que le hemos escrito todos a todas a ellas. Esta se llama Jovita en llamas y tiene un encabezado de un texto de Javier Tafú, que hizo su biografía, ¿no? Jovita, con la biografía de las ilusiones, se dice Prometeo, callejero y sin cadenas, Quijote femenino, ayuroneando la cordura. Te imagino, Jovita, ¿no? Te imagino a pleno vuelo por las calles, tus ojos ardiendo de lechuza y gata a toda inocencia, a todo andor, amasando los días con guantes de fiesta, atajando tu desnudez en vestidos de seda. Te veo caminante a cielo abierto, a la intemperie tu brillo desafiante, un templo bajo tu sombrero, invicta en los naufragios del ultraje, desbocada tu emplea y el de libertad. Te recién tu niña bajo los almendros, las campanas sobre las torcazas, tocando en los antejandines la nitidez de los peraños, silbando con los árboles la tarde, amiga de los perros y unos cuantos gatos, Jovita, en finirmada. Te escucho en los parques junto a las palomas, bautizando estatuas, poniéndole collares y zarcillos de pluma a las palabras, las palabras desbordadas en el colorete, entornizando ágoras en el barrio, en las taquillas, en las peluquerías. Mestiza, malabarista de vientos, obra poética del polvo reclamante de las pobres urgencias de los tuyos. También ardiste en los espejos y una reina siempre te contestó, embestida, embestido de gala y media rota, Quijote y dulcinea, que iluminó cada día ordinario con el escarabajo azul de la fantasía. Te emboco reclamando en todas la belleza el derecho de alentar los espejos, agitar las calles, regalar flores, nombrar la indignación en tu armadura de encaje y terciopelo. No ha sido inútil tu alegría, tus ojos abiertos en las sombras hieren de aurora en los alfibes, hierven de insurrección, jovita en llamas. ¡Wow! ¡Donde quiera que sea jovita! No se puede, no se puede cambiar el momento, es existente, donde la cobardía echa raíces, las ideas germinan, se llena el corazón de utopía, se cabalga con las grietas en el alma, no hay tiempo. Llegó el momento, hijo, de luchar por cambiar un pedazo del mundo. Necesitamos ir de la mano para derrotar la injusticia. Aún extraño la butaca a la hora de la cena, entrelazar la montaña con las piernas. Era bueno tomar con los dedos el brote de amor que ponías en el plato. sin mesa o reloj, llegar tus sueños a la boca, tus ojos reposados en los míos. Se enfría el cuerpo con el torrente del aire, tus manos correntibias, el torrente delgado deja el alma sosegada. Y siguiendo con los poemas que se han leído Jenny y Lida, que tienen mucho que ver con la crítica social. Hoy día, hoy día ya no se tiene que llevar una pijama raya y una estrella amarilla en el pecho para ser ahogado en un baño de ácidos y gas. Hoy día, no se necesita ser de una tribu africana para ser genocídicamente decapitado por el más fuerte y la indiferencia. Hoy día, no es necesario tener una torre económica en la manzana del mundo o ser sospechoso de tener misiles en una franja para ser bombardeado por el temor y las justificaciones políticas. Hoy día, no se necesita una bomba atómica para dejar mutaciones en el cuerpo y el alma al ser desintegrado por la falta de oportunidades. Hoy día, todas las guerras suman en una historia de flagelos e irresponsabilidades humanas.